¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Navidad nos vamos a echar un trago. ¿Cómo la pasaste, Jaime? Fíjate que yo la pasé muy bien. Este año, para Navidad, nos invitaron unos amigos cubanos, unos médicos cubanos, de estos médicos que están trabajando para México. La pasamos genial. Nos contaron cada anécdota, querido Paco. Y hicimos una cocina fusion, mexicana y cubana. La verdad es que la pasamos muy, muy, muy bien. Son la sal de la tierra estos médicos cubanos. Son de los mejores médicos que tiene la isla. Los dos, cuando se hizo un matrimonio con el que cenamos, son de estos médicos súper especializados. Son intensivistas. Son la gente que se encarga de evitar a toda costa que se les muere a la gente. Y son buenísimas, buenísimas personas. Muy sencillas. Fue una cena muy interesante porque, ¿sabes? Ellos están muy acostumbrados a lo que ellos llaman el aprovechamiento total de lo que es los ingredientes con que hacen cada platillo. Y no desperdician nada, ni la cáscara de nada. O sea, es impresionante, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a resolver, en medio de estos tiempos de urgencia, no, pues ya, el postre, compra un pastel aquí. No, ellos no, 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 no. Hasta el postre, hasta el mismo detalle, lo hacen con sus propias manitas. Y más allá de eso, estar con ellos y platicar de la experiencia de estar aquí en México, como nos ha tratado la gente. La verdad que la pasamos muy bien. Y después de esa experiencia, pues ya nos disponemos para despedir este año, querido Paco. Y un poco con el mismo, la misma actitud del presidente, ¿no? De esta mañana, de esperarlo mejor, ¿no? Esperarlo mejor porque, francamente, yo creo que sí, este último año, el 2003, fue quizá mejor de lo que muchos esperábamos, en todos sentidos. Me refiero en términos de macroeconomía, en términos de economía de cada cual, el número de empleados contratados, la inflación bajo control, una relación con Estados Unidos, como siempre complicada, pero, pues, ahí la llevamos. Y solamente dos elementos que a mí, en lo personal, sí, sí me pudren un poco, me joden un poco, como es el tema de la guerra de Israel en Gaza y Cisjordania. Y también un poco del grado de impredictibilidad que ha cobrado la guerra en Ucrania. Pero fuera de eso, la verdad es que me dispongo a asumir, a abrazar el nuevo año con toda la pasión que pueda, mi querido Paco. Bueno, pues, fíjate, Jaime, yo, yo no he ido a Cuba, pero viví cuatro años y medio en Miami, y yo vivía, mira, yo vivía en la calle siete, la calle ocho, la de los cubanos, donde está la pequeña, donde está la pequeña Habana, pero vivía una cuadra, vivía una cuadra, así que conviví con cubanos cualquier cantidad de tiempo, muchos de ellos, este, contrario a los que llegaron a fines de los cincuenta, los sesenta, muchos de los llamados gusanos, a mucha extrema derecha. Este, muchos de los marielitos, no, mucho cubano también, que sale por otras razones, como salimos todo mundo. Así que conviví cuatro años y medio con ellos. Tú lo sabes, Miami es una ciudad en la que se puede vivir en español. No tienes que hablar inglés. Mira, yo viví un año y medio en San Antonio, en Texas, y ahí sí necesitas inglés, aunque está lleno de mexicanos. Acá en Miami, no, pero bueno, todos somos migrantes, y entrando al tema, Jaime, tenemos una caravana, no sé cuántos son, tres mil, cuatro mil, seis mil, seis mil que avanzan por Chiapas para llegar a Estados Unidos. Hoy el presidente señalaba algo. Tú conoces muy bien ese tema. Señalaba que hay mafiosos, que hay políticos, que hay coyotes que los controlan, y sí, tiene razón, paciente, mucho de lo que dijo, y estamos en un proceso electoral. En Estados Unidos empieza como el día tres de enero, creo, las primeras primarias, luego el seis. Así es. Hasta que van al supermartes en marzo, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva caravana? ¿Qué esperamos en el tema de la migración para este año y de aquí al primer domingo de junio, Jaime? Pues ya has dado tú una de las grandes claves. Yo creo que la gran clave es el contexto electoral, Paco. No cabe duda de ello. Yo creo que los números no están acompañando a Joe Biden. Joe Biden está ahora por abajo del 40% de aceptación. Hay más de un 56% de ciudadanos que consideran que el presidente Biden no está haciendo un buen trabajo. Su apoyo incondicional a Israel en este genocidio que se está perpetrando el gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania le ha costado mucho, muchos apoyos, principalmente entre el electorado joven y universitario. Es decir, gente jóvenes, sofisticadas, que han viajado, que conocen el mundo, que tienen una opinión propia sobre este tema. Y la verdad es que también han perdido terreno entre el electorado hispano. Ya no lo tienen tan seguro. Tú sabes que los demócratas han considerado al electorado hispano como su vivero electoral incondicional. Pues esto ya no es así por las múltiples promesas incumplidas de los demócratas. Entonces realmente tiene la situación muy complicada. El mes pasado, Paco, el mes pasado, el presidente Biden ya sus estrategas de campaña estaban preocupados por esta situación. Y entonces estaban viendo al mismo tiempo cómo sacaban adelante el voto para los más de 60 mil millones de dólares que tienen que asignarse a las fuerzas militares de Ucrania, los 14 mil millones de dólares que se tienen que asignar a Israel y los 14 mil millones de dólares para garantizar aún más o reforzar la seguridad fronteriza. Pero los republicanos le dijeron en esta ocasión, no vamos a darte ningún apoyo si no nos garantizas que esa frontera va a estar completamente blindada. Y a diferencia del pasado, Paco, hace como dos semanas aproximadamente, Dick Durbin, que es uno de los pesos pesados, Dick Durbin es el senador demócrata por Illinois. Tú sabes que Dick Durbin ha sido un vehemente defensor de la causa migrante, de los Dreamers. Por primera vez, Dick Durbin le dijo a la Casa Blanca que él estaba tremendamente preocupado porque la situación en la frontera con México se había convertido y tornado insostenible. Esa fue la palabra que empleó. A raíz de esa conversación con Dick Durbin, el presidente Joe Biden, imagínate, aún más se puso más preocupado y tuvo una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador que esta mañana el presidente López Obrador nos dijo que a raíz de esa conversación él le propuso al presidente Biden que viajaran a Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interna, el secretario de Estado, Antony Blinken, y la responsable de la lucha contra el fentanino, Elizabeth, ahorita no me acuerdo bien del apellido. En fin, esta trifecta, este trio de funcionarios que a su vez viajaban con una comitiva. Pero al mismo tiempo que esta gente viajaba a México, el gobierno de México ordenó el desmantelamiento de un campamento de inmigrantes que está justamente en la frontera, en Matamoros, y los sacaron prácticamente, los alejaron de la frontera, utilizaron excavadoras, en fin, un poco para echarle la mano a Joe Biden, para que incluso los demócratas dijeran bueno, ya México está apoyando, han desmantelado uno de los, un campamento que por cierto se estableció creo que desde el 2022, y ahí estaban estos inmigrantes, llegaron con picos, palas, machetes, empezaron a desmantar las casas de campaña, bueno, decirles casas de campaña es, qué sé yo, es una invitación al sarcasmo, porque son casas ahí de plástico, hechas de plástico, y el caso es que desalojaron a estos inmigrantes, porque ciertamente en el curso del último mes estaban llegando a raíz de 10.000 personas, 10.000 migrantes por día, entonces esto realmente digamos que era una preocupación seria para el gobierno de Joe Biden. Ahora bien, después de este gesto de México, que fue considerado de un gesto de buena voluntad, de retirar este campamento de Matamoros, de desmantelarlo, se inició la conversación, el presidente no ofreció muchos detalles, y la propia secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que a lo único que habían llegado es a la necesidad de tener más encuentros, van a reunirse nuevamente en enero, y por qué, y por qué este, digamos, esta suerte de vacío informativo, cosas poco concretas, porque lo cierto es que hay pocas cosas concretas, es decir, más allá de pedirle a México que contenga, que desmantela los campamentos, que evite el avance de la caravana, que por cierto, esta mañana el presidente informó que esta caravana se había reducido considerablemente, es la estrategia que está empleando la Guardia Nacional, conforme van avanzando hacia el norte, empezaron 7.000, luego 8.000, y luego ahora amanecieron entre 1.500 y 3.000, siguen avanzando, y ya sabemos cómo opera esto, si consiguen desmantelarlas o disolverlas, pero luego cada quien se va por su lado, y el caso es que siguen llegando hasta la frontera norte. Ya habíamos advertido, Paco, que de este encuentro entre Alejandro Mallorca, Anthony Blinken, Elizabeth Sherwood y el gobierno de México no iba a salir anuncio espectacular, ¿por qué? Porque ya sabemos que el gobierno de México ha insistido una y otra vez en que mientras no se aprueben inversiones productivas en Centroamérica, eso no va a funcionar, ¿no? Y luego también volvió a insistir el presidente de México en la necesidad de seguir impulsando un diálogo con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Con Venezuela se ha avanzado, pero con Cuba sigue la cosa estando en punto muerto. Y lo interesante del caso es que yo creo que Estados Unidos ha permitido por esta cerrazón, por esta estrechez de miras, está más preocupado por la guerra en Irak e Israel, en Gaza, que por la situación que pasa en su propio hemisferio. Y mientras está preocupado por la guerra en Ucrania y la guerra de Israel, la criminal guerra de Israel, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha autorizado a todos los cubanos que quieran viajar a Managua para no les piden visado y para que de ahí los cubanos agarren camino hacia el norte. Y claro, esto complica muchas las cosas para el gobierno de México. El gobierno de Honduras también ya había indicado que se le están complicando las cosas demasiado a ellos porque les está llegando gente de Sudán, de Burkina Faso, también le están llegando gente de distintos puntos de África. Y entonces los hondureños dicen, nos están llegando gente de todo el mundo y no tenemos los recursos necesarios para expatriarlos a sus países de origen. En Burkina Faso, por ejemplo, ahora mismo hay un conflicto, ¿no? Entonces la situación realmente es muy complicada. Estados Unidos, mientras se concentraba en Ucrania y apoyaba a Israel, lo cierto es que se le han complicado las cosas a Honduras, también se le han complicado las cosas a México. No es que México, Honduras y otros países, Guatemala, no quieran cooperar. El problema es que la raíz del problema, es decir, cuando no son guerras, golpes de Estado, hambrunas, cataclismos, siempre van a estar ahí. Este éxodo migratorio que sigue empujando hacia el norte va a seguir así mientras Estados Unidos no entienda que antes que nada es importante, primordial, atajar las causas. Es decir, es necesario que Estados Unidos invierta más en el desarrollo de esos países. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que actualmente tú sabes que Estados Unidos está cerrando este año con cifras bastante buenas y en buena medida estas cifras realmente que hablan de una recuperación importante de la economía estadounidense tienen que ver con el bien que les ha hecho la guerra en Ucrania y la guerra de Israel en Gaza. Los últimos informes del tercer trimestre de este año noviembre, la gente de Raytheon, de Boeing, todas las industrias militares que están ahí, estaban realmente celebrando ingresos récord. Así es que ahí te das cuenta de que mientras Estados Unidos no entienda lo que le ha dicho una y otra vez López Obrador, es decir, que es importante el diálogo con Cuba para cortar de tajo esa migración, que mientras no hable con Venezuela y también atajar el fenómeno de la migración venezolana, que mientras no invierta en Centroamérica va a ser muy complicado. Y ahora, pues sí, por el momento México desmanteló este campamento de refugiados, que por cierto han cruzado la frontera y luego son devueltos a México, a México que está siendo las veces de tercer país seguro, aunque Marcelo Ebrard nos haya dicho que México nunca firmó tal acuerdo. Entonces la situación es muy complicada. Yo creo que qué bueno que establecieron esta serie de encuentros escalonados, porque esto no se resuelve en un mes, Paco, ni en dos, ni en tres. Entonces esto desafortunadamente es una realidad que va a heredar Claudia Sheinbaum, porque este fenómeno de la migración ha llegado para quedarse. Y yo creo que si Joe Biden se realige en el cargo, a lo mejor tiene un margen, pero yo francamente soy muy escéptico. Pero ¿y qué tal que si regresa Donald Trump la situación se van a poner color de hormiga, querido Paco? Ciertamente, Jaime, sí, tú tienes razón y ya lo dijiste, 60 mil para Ucrania, pero también es cierto que Biden no puede darse el lujo de perder la guerra en Ucrania. Abiertamente, abiertamente ningún presidente en Estados Unidos se puede dar el lujo de perder una guerra, aunque han perdido varias, pero no se pueden dar el lujo. Tampoco se pueden dar el lujo para ellos. Es un lujo de no apoyar el genocidio de Israel en Cisjordania, en la franja de Gaza. No se pueden dar el lujo ahora de no destinar estos, por ejemplo, 14 mil millones de dólares para la seguridad en la frontera. Pero tampoco, y eso es muy paradójico, tampoco pueden descuidar el desarrollo de los países de Centroamérica y algunos del Caribe o de Sudamérica. ¿Por qué? Porque le va a entrar a Biden el enemigo por otro lado, le va a entrar por su frontera sur. ¿No? Tenía, tiene razón Jaime, si vemos las bolsas de valores en Nueva York, la industria armamentista, las cinco primeras que son estadounidenses, van para arriba. Sus ganancias, hace como un mes daba una plática sobre eso, van para arriba todo este año. Todo este año van para arriba, van a sostener parte del desarrollo. Pero bueno, mi pregunta va en ese sentido, Jaime. Por primera vez estamos en la posición de señalar que un tema diferente, en este caso los migrantes, ¿va a desplazar al narcotráfico en un proceso electoral de Estados Unidos? Sí, 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 sí. Yo creo que, y de hecho te has dado cuenta, que el fentanilo que sigue siendo un tema importante para Estados Unidos, pues ahora ciertamente las imágenes que han estado retransmitiendo a través de CNN, Fox News, y además asegurando que están entrando criminales por ahí, los narcos controlan eso, pues ha puesto el acento. Y además a mí me llama mucho la atención, Paco, el hecho de que pesos pesados del Senado como Dick Durbin estén por primera vez pasándose al lado de los republicanos, ¿no? O sea, yo creo que por primera vez la inmigración, y yo creo que desafortunadamente, a pesar de que irónicamente la inmigración se podría hacer considerada como una palanca importante del gobierno de México para negociar con Estados Unidos otros temas, como por ejemplo el reinicio del diálogo con Cuba, Estados Unidos sigue realmente cegado, está muy, muy, ¿sabes? Yo veo a un Biden en medio de tantos dilemas, de tantos cruces de caminos, te pongo tan solo uno. Por ejemplo, efectivamente la guerra genocida de Benjamín Netanyahu le está costando una importante cuota de los electores jóvenes, ¿no? Que reprueban, que repudian este tipo de guerra. Y sin embargo, no hay que olvidar que en Estados Unidos hay aproximadamente 80 millones de evangelistas que apoyan esa guerra de Israel, ¿no? Hay muchos evangelistas que creen incluso que esta guerra de Israel es, digamos, forma parte de estas, ¿cómo se llaman? De estos vaticinios de que Jesucristo va a regresar. Así están los evangelistas diciendo que esta guerra, a lo mejor, es el prolegómeno del anunciado retorno de Jesucristo. Entonces, imagínate, tienes tú a los electores jóvenes que te están abandonando, pero tienes 80 millones de evangelistas que apoyan la guerra. Y tienes, de otro lado, al poder armamentista que te está apoyando, pero otros grupos que te están rechazando, organizaciones diferenciadas de derechos humanos. Entonces, yo creo que Biden tiene demasiadas cosas en el plato, pero se ha dado cuenta de que si no resuelve rápidamente el tema migratorio, las cosas le van, o sea, es posible que pierda la reelección. Ha llegado a tal grado su preocupación que yo ahora entiendo, porque si te das cuenta, poco se ha hablado de esta decisión del gobierno mexicano de desmantelar este campamento. Casi nadie ha hablado de este tema, de que desde el miércoles, o sea, antes de que aterrizaran Sherwood, Blinken y Mallorcas, el gobierno de México ya estaba desmantelando este campamento de inmigrantes refugiados. Así es que yo supongo que en esa conversación telefónica de Biden y el presidente dice, oye, échame la mano, por favor, porque la verdad es que la situación se está complicando, me están abandonando demócratas incluso, y yo creo, Paco, que efectivamente el tema migratorio ha escalado, sobre todo por las imágenes y por estas llegadas de más de 10.000 inmigrantes cada día, y lo cierto es que están apareciendo en todos los noticieros de televisión, y esto ha complicado seriamente las posibilidades de la reelección de Joe Biden. Jaime, una pregunta, como dirías tú, no apta para cínicos, no apta para cínicos, Jaime, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si gana Donald Trump? Ahora ha estado más beligerante, más agresivo, ya hubo en el pasado señalamientos, advertencias de que sí quería declarar la guerra a México, por lo menos quería invadir, no nos puede declarar la guerra porque nos aplastan, pero sí hay evidencias de que quería enviar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a aplastar a los narcos, y eso sería una invasión prácticamente, nos guste o no, esa es la realidad, pero hoy no lo hizo, no lo hizo, hay libros sobre eso, no lo hizo, pero hoy está más agresivo, ¿qué va a pasar si gana Donald Trump? Mira, primero habría que esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte, porque tú sabes que la Suprema Corte de Colorado ha declarado que Donald Trump es ineligible porque participó en una insurrección, es decir, está en la enmienda 14, que contempla la insurrección como un delito grave, entonces por eso mismo el Estado de Colorado decretó que el presidente Donald Trump no es elegible para ser candidato a la presidencia, hay que tener en cuenta que Colorado es un Estado, como se llama, columpio, pero ha sido más demócrata que republicano, entonces vamos a ver qué pasa, California también ha deslizado la posibilidad de que ellos también, la Suprema Corte de California declaren que es ineligible, yo digo Donald Trump, pero la Suprema Corte, la que tendría la última palabra es la Suprema Corte de la Nación, y si esa Suprema Corte le da la razón, por lo menos a la Suprema Corte de California, digo de Colorado, olvídate, Donald Trump se despediría de sus posibilidades, pero teniendo en cuenta que la Suprema Corte está controlada por, al menos hay tres magistrados que impuso Donald Trump, yo creo que la puede salvar, entonces siguiendo con esta argumentación, yo creo que Donald Trump podría decirse que él, cuando le tocó lidiar con Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador se mantuvo muy firme, López Obrador yo creo que tuvo una enorme cintura política para capotear, para lidiar con Donald Trump, pero vamos a ver, porque ya estaríamos hablando de lo más probable que sea Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, yo no sé si Donald Trump, que es un misógeno, respetaría de igual manera a Claudia Sheinbaum, que al presidente López Obrador, ahora dicho esto, yo creo que Donald Trump, a pesar de que es agresivo, a pesar de que es beligerante, no es nada estúpido, yo creo que mediría mucho sus pasos, las acciones frente a México, porque además, Claudia Sheinbaum no es una perita en dulce, es una mujer muy bragada, es una mujer muy valiente, con mucho carácter y yo creo que es tan nacionalista como el presidente Andrés Manuel López Obrador, de otro lado, ten en cuenta una cosa Paco, que para realmente autorizar una operación de intervención directa en México, necesitas medir el impacto con mucho cuidado, ¿por qué? porque México resulta ser que es tu primer socio comercial, segundo, que es casi seguro que nadie, ningún mexicano, aceptaría una intervención de cuerpos de élite, de tropas, como si por ejemplo hizo Calderón, tú sabes que Felipe Calderón en el 2011, autorizó el sobrevuelo de buenos, de vuelos dron artillados, que tenían como misión, rastrear los movimientos del cártel de los Zetas, que habían asesinado a un ex agente, de creo que de aduanas, o de ICE, entonces, pero ese era Calderón, y Calderón sabemos que permitió que las agencias de Estados Unidos, que Obama le impusiera el sobrevuelo, fue una autorización impuesta por Estados Unidos, Calderón no informó de ello al Congreso, pero yo creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, yo creo que no sería tan fácil para Donald Trump convencer a Claudia Sheinbaum, así es que estamos realmente en un terreno no explorado, para nada, porque le teníamos a una mujer enfrentada a un político, que es un bullying, que es misógeno, en fin, sería realmente, yo soy incapaz de decirte Paco, qué es lo que ocurriría, pero sin duda alguna, si esto ocurre, si se reelige Donald Trump, santo cielo, cuántas cosas, cuántas cosas vamos a tener que tragar, querido amigo. Pues sí, miren, tiene razón Jaime, hace unas semanas lo recuerdan, Donald Trump ha hecho historia por muchas cosas, cualquier cantidad, pero hace un par de semanas hizo historia, porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colorado, lo declaró ineligible para las elecciones primarias, hay que aclararlo, que se celebrarán en Colorado el 5 de marzo, en el llamado super martes, que es cuando 16 estados van a elecciones primarias, pero Jaime tiene razón, la última palabra, Michigan, el estado de Michigan dijo ayer que no, ellos van a permitir que Donald Trump entre en la boleta, California pidió a algunos de sus funcionarios electorales, indagar la posibilidad de prohibir, inscribir el nombre Donald Trump en las boletas electorales, también para las primarias, a elecciones primarias que empiezan, ya les dije, el 3 de enero de este año, del próximo año, discúlpeme, 2024, este, así que ha hecho historia por muchas cosas, hasta donde, bueno, pero tiene razón Jaime, tenemos que esperar, la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que por lo menos hasta hoy, hay visos de que no vetaría, no vetaría una candidatura presidencial de Trump, por el contrario, ellos están, por lo menos advirtiendo hoy, que será candidato, va a ser, bueno, cuando vengan las deliberaciones formales, que tienen que ser pronto, tienen que ser pronto, ya veremos si Biden entra en la boleta o no, y de eso van a depender muchas cosas, lo otro, Jaime tiene razón, una parte la migración, la otra parte Ucrania, otra parte Israel, la franja de Gaza, otra parte el grupo de senadores, recuerda, hay un grupo de senadores republicanos, que son no solo anti mexicanos, son anti López Obrador abiertamente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo vamos a tener que esperar en las próximas semanas, porque ya estamos hoy a 28, Día de los Inocentes, pero aquí no hay inocentes, aquí hay información, este, vamos a tener que esperar, eh, allá la, la entrada del próximo año, que se celebren las primeras elecciones presidenciales, eh, primarias en Estados Unidos, ver si verdaderamente vetan el nombre de Trump, y a partir de ahí sabremos qué va a pasar, pero si entra la boleta, me parece que va a ser muy complicado para Joe Biden, ganar la reelección, pero bueno, eso es en Estados Unidos, Jaime, aquí acabo de recibir, fíjate, una gráfica, que ya, ya lo habíamos visto, pero por primera vez se posiciona, eh, López Obrador como, el, el mayor streamer de México, el mayor streamer, te sorprende eso, es decir, streamer que es creador de contenidos, es un creador de contenidos, en YouTube, en Internet, y el presidente se ha colocado, este, en el, entre el más visto, el streamer más visto, es decir, el creador de contenidos, más visto en este país, eh, a través de qué, de la mañanera, que, te sorprende esto, Jaime? No, francamente no, porque, mira, a mí realmente, no deja de sorprenderme, esta capacidad, eh, que tiene Andrés Manuel López Obrador, para convocar, este, multitudes, para que la gente se enganche, eh, quede hechizada, al discurso, y yo creo que la clave, de todo esto, eh, voy a utilizar una palabra, que a lo mejor me van a decir, ay, no mameyes, Jaime, por favor, pero la voy a utilizar, eh, la voy a utilizar en el sentido figurativo, en muchos sentidos, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de, de su presidencia, y sobre todo, en, haciendo uso de esa mañanera, tan poderosa, es una especie de, de líder redentor, de redentor, de las grandes masas, de gente que durante décadas, vivió la pobreza, la miseria, la exclusión, y en muchos sentidos, ese es un elemento, poderosísimo, poderosísimo, Andrés Manuel tiene, eh, esta virtud, de atraer la atención, de, la tercera edad, de los jóvenes, de la, de la gente, ya mayor de edad, y la gente, por primera vez, está viendo, eh, Andrés Manuel, le está cambiando, el rostro a esta nación, por primera vez, muchos mexicanos, hoy se sienten orgullosos, de este país, por primera vez, estamos viendo, como Andrés Manuel, está al servicio del pueblo, no, de la oligarquía, ¿no? Y en este sentido, yo digo por eso, que es, una fuerza, redentora, de otro lado, eh, hablando, digamos, como académico, yo diría, como académico, de periodista, yo diría que, aquí hay algo muy interesante, y fascinante, si te das cuenta, Paco, en el mensaje, en el día a día, en los cinco años, que lleva de su mandato, Andrés Manuel, ha conseguido, que México, recupere, estas señas, de identidad, de lo que es, el estado del bienestar, eh, algo que, mucha gente, este, ni siquiera conoció, los jóvenes, los más jóvenes, nunca conocieron, las señas de identidad, de este estado de bienestar, ¿cuáles son las señas de identidad? Pues, una, eh, pensión no contributiva, para toda la gente, de la tercera edad, gente que, a pesar de que, no ha contribuido, tiene, de todas maneras, su pensión, esta es una de las señas de identidad, de un estado de bienestar, que tiene una aspiración, de ir más allá, eh, recuperar, eh, la salud, eh, ver, eh, por la educación, ver por los más jóvenes, en fin, son estas, las señas de identidad, de un estado del bienestar, y otra cosa muy interesante, eh, esto, con el tiempo, se van a convertir, en motivo de análisis, de libros, eh, por ejemplo, yo no sé si tú sabías, Paco, que uno de los puntos claves, por ejemplo, de la transición española, fue, eh, que ha sido, casi, casi, mitificada, la transición política, en España, uno de los puntos claves, y los cuales, había sido imposible, impulsar, esa transición política, fue, el gran acuerdo, entre sindicatos, y patronal, y gobierno, para, para conceder, aumentos de salario, ese fue, un punto de inflexión, y López Obrador, ha sido capaz, de impulsar, aumento salarial, que no veíamos, eh, que no habíamos visto, en las últimas, cuatro décadas, de tal suerte, que, ya insisto, ahorita estamos hablando, desde el punto de vista, análisis académico, periodístico, lo que tú quieras, el presidente, nunca recurre, a estos términos, nunca recurre, al estado del bienestar, recuperar las señas de identidad, de un modelo, casi, casi socialdemócrata, que al mismo tiempo, convive con el libre mercado, ¿no? Estos, estos, estos constructos, académicos, no los maneja, López Obrador, porque él se dirige al pueblo, pero simple y sencillamente, diciéndoles, señores, tenemos que, ver, por la gente, porque, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, yo creo que este, este liderazgo, esta fuerza redentora, de Andrés Manuel López Obrador, ha capturado, la imaginación, la mente, el corazón, de millones, de mexicanos, y además, esta, esta combinación, que hace, López Obrador, de esta, predicador, que además, tiene un sentido del humor, que mata, o sea, con su sentido del humor, López Obrador es capaz de matar, a uno, dos, tres, a los adversarios, se burla de ellos, los reduce, los esvapilla, entonces, churo que, realmente, López Obrador, es un gran orador, es un gran predicador, es un gran redentor, y sobre todo, y es quizá, lo que más me sorprende, la cabeza, de López Obrador, yo creo, que ha sido capaz, de vislumbrar, de imaginar, y hacer realidad, lo que muchos creían imposible, recuperar, a un México, donde haya, y todavía no terminamos, porque acuérdate, que uno de los elementos claves, también, de la lucha contra la inequidad, es el tema de la justicia, Paco, que eso, es una asignatura pendiente, pero yo, lo que estoy viviendo, la lucha contra la desigualdad, que es fundamental, ha sido, precisamente, esa batalla, lo que le ha granjeado, tantos enemigos, yo creo, que eso es lo que, en el imaginario colectivo, es lo que ha cautivado, a toda la gente, dentro, y fuera de México. Sí, fíjate, Jaime, yo, tú sabes, yo, a mí me gusta vivir, en pueblos, a donde no tengo internet, eso me encanta, me fascina, no tener internet, me fascina, no tener celular, me fascina, no depender, de comunicaciones tecnológicas, pero, bueno, ahora estoy, este, acá en el centro, pero cuando estaba allá en el pueblo, bajaba, bajaba del cerro a mi casa, este, y la gente estaba pendiente, de la, de la mañanera, yo, yo me sentaba con ellos, para, para escucharlos, y luego lo discutía, acá en el centro, en el Valle de Toluca, en la Ciudad de México, con algunas personas, todavía hace dos semanas, con un, a una persona muy querida, para mí, yo le decía, miras que López Obrador, es un gran comunicador, y él me decía, no, pero si nadie le entiende, yo le decía, no le entiendes tú, pero le entiende lo que dice Jaime, la gente, logró, logró este año, que, 49.08 millones de horas vistas, eso es impresionante, el mayor creador de contenidos, y el más visto, eso, quiere decir algo, lo que dice Jaime, tiene, tiene muchísima razón, es, es un personaje, que puede ser que, a mucha gente, no lo quiere, sí, pero tiene millones, que sí lo quieren, y que estos son los resultados, no, de una conferencia, como la mañanera, así que no, Jaime, tiene mucha razón, es un tipo, que supo conjugar, un estilo, entre predicador, entre un orador, entre lo que sea, pero, llegó a la gente, llega, es un líder, que, a pocas veces, nace, no en este país, en muchos, no, pero que además, ha sido congruente, con él mismo, con él mismo, yo lo recuerdo, me tocó todavía, como reportero, un activo, como jefe de gobierno, de la Ciudad de México, y yo decía, mira, este, en los periódicos, que trabajé, teníamos que cambiar al reportero, cada tres meses, porque, o se enamoraban, de López, del obradorismo, o lo despreciaban, va, pero, pero eso, era, era eso, teníamos que cambiarlo, Jaime, así que, este, pero bueno, mira, Jaime, este, ¿qué esperas para 2024? Yo, de antemano, siempre un abrazote, siempre muy contento contigo, muy, va, es un aprendizaje contigo, siempre, este, estamos prácticamente cerrando, tú y yo, nuestra charla de, de, de 2023, 2023, así que, antes de que te me vayas, antes que todo, este, ¿qué esperas para 2024? ¿Qué se te queda personalmente? Lo profesional, ya te conocemos todos, la familia sin censura, te conoce, pero, personalmente, ¿qué esperas, Jaime? Mira, yo, una de las cosas, creo que también te lo comenté con Antonio Ruiz, yo, me considero tremendamente afortunado, Paco, de haberme convertido en compañero de viaje, de personajes como tú, como mi querido Vicente Serrano, como Ricardo Sevilla, periodistas todos nosotros, que, de alguna manera, nos hemos dejado muchísimos pelos en la gatera, que hemos pasado por situaciones complicadas, difíciles, que hemos caído, no una, sino varias veces, pero que, gracias a ese aprendizaje, ahora sabemos que lo que más importa, es el amor a esta profesión, el amor a la verdad, y a mí me da mucho gusto, me siento realmente, muy agradecido, de haber coincidido contigo, en este, en este tramo de mi vida, lo mismo que con Vicente, y sin, sin que nos hayamos conocido a fondo, yo te tengo un enorme afecto, y respeto, por el tipo de periodista que eres, por todo, lo que has pasado, y te lo dice también alguien, que ha pasado, que ha sufrido, que ha pagado su cuota, de independencia, aunque, como decía Bob Dylan, ¿no? Qué difícil ser independiente, o qué complicado, porque, hasta los pájaros, tampoco ellos pueden ser independientes, porque permanecen encadenados al cielo, ¿no? Pero yo, lo único que quiero, es seguir, empujando, empujando proyectos, como el de Ciccesura, como el Noto Paracínico, seguir escribiendo, y ver de qué manera, podemos contribuir, a que proyectos periodísticos, independientes, se abran paso a paso, se abran camino, porque, a estas alturas de mi vida, tenemos, creo que la misma edad, querido Paco, yo creo, que el dinero, pues la verdad, es que nunca me ha llamado, mucho la atención, los premios, tampoco me han convencido, los elogios, tampoco, lo único, que a mí me ha gustado, es, todos los días, poder dormir tranquilo, con la conciencia tranquila, y tener, esa oportunidad, de coincidir, con periodistas, que como yo, han, han pagado, una cuota, a veces, dolorosa, por seguir avanzando, en este trayecto, así es que, yo lo único, que pido, para el año que entra, es que tú sigas, siendo mi amigo, de la misma manera, que quiero que Vicente, Ricardo Sevilla, todos nosotros, sigamos siendo amigos, que sigamos, empujando, de una u otra manera, un proyecto, de periodismo independiente, dos, seguir gozando, de buena salud, y, pues estar, seguir acompañado, por mi familia, que por, me va a decir, muchos años, estoy disfrutando, porque tú sabes, que eso de ser corresponsal, en el extranjero, a veces, uno, se mantiene alejado, de la familia, por, a veces, por uno, dos, a veces, hasta diez años, como fue mi caso, así es que, lo único que ansío, es que, en este nuevo año, haya más de amor de familia, amor de amigos, y que me permitan, agotar este último tramo, de mi vida, pues, en búsqueda, de eso, que a muchos, se les ha olvidado, ¿no? un periodismo, independiente, un periodismo, en beneficio, de la sociedad, no en beneficio, solo de ti mismo, y esos serán, mis deseos, querido amigo. Jaime, pues, tú sabes, que es recíproco, cariño, muy especial para ti, la amistad, igual, abierta, y espero, lo mismo que tú, siempre, ya el último, estamos, entramos al último tramo, de la vida, pero igual, espero lo mismo que tú, y soy igual que tú, un tipo muy agradecido contigo, con Vicente, con Toño, con toda la producción, que mira, nunca la mencionamos, pero que ellos hacen posible, todo esto, este, yo, te mando un abrazote, yo espero que pronto, los primeros días del año, nos podamos ver, para, para celebrar la entrada del año, y ya lo coordinaremos, con Vicente, este, pero te mando un abrazote, a donde te buscamos, no apto para cínicos, pero a donde te buscamos, a donde te va, te vemos, y de antemano, un abrazote, de veras, de veras, Jaime, de dos mil veinticuatro, y para toda la gente, toda la familia sin censura, que nos ve, seguramente mañana, con Vicente, nos vamos a saludar, pero hoy, en este programa, una charla, con, con Jaime Hernández, yo les mando, un gran abrazo, de veras, de, de fin de año, y de inicio, de dos mil veinticuatro, donde te buscamos, Jaime. Querido Paco, me pueden buscar, en Opto para Cínicos, estamos a punto de comenzar, los jueves, arrancamos a las tres, por esta charla, precisamente, ahorita mismo, en cuanto te deje, voy a arrancar el programa, de Opto para Cínicos, también me pueden seguir, a través de mis redes sociales, en, arroba Jaime Journo, donde suelo publicar, algunos artículos, a través de la plataforma, Substack, que pongo, a través de mi cuenta, de X, y lo mismo Paco, un abrazo, con todo el afecto, de verdad, que te la pases muy bien, este fin de año, y nos vemos, en, en enero, en febrero, a ver, a ver, a ver si acaso, los Reyes Magos, te traen algo, o si solamente, te traen carbón, querido Paco, vamos a ver. Pues ya veremos, Jaime, pero un abrazote, yo me quedo, unos, un par de minutos, para despedirme, pero pásala bien, por favor, pase, y a todos ustedes, por favor, que están allí, que nos ven, que nos siguen, por favor, pásenla bien, un gran abrazo, de inicio de año, 2024, y yo me despido de ustedes, de esta familia sin censura, por este año, mañana seguramente, nos vemos en la entrevista con Vicente, pero hoy, en la conducción, por favor, pasenla bien, diviérdanse, nos vemos, en la conducción, seguramente, en los primeros días de 2024, pásenla bien, muchas gracias, por favor, y, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.